En esta oportunidad hicimos una convocatoria a todos los efectores que de alguna manera se abocan a la prevención y asistencia en delitos hacia niños, niñas y adolescentes. Esto surge a partir de una reunión que se dio con el Ministerio de Seguridad, con la Comisaría de la Mujer y la idea fue convocar el Centro de Atención a la Víctima, Servicio Zonal, Servicio Local, Jefatura Distrital por la parte de Educación, la Secretaría de Salud Mental de la Municipalidad de la Costa, la Dirección de Género, Dirección de Derechos Humanos, todos para de alguna manera debatir y unificar criterios para la intervención en situaciones donde niños, niñas y adolescentes se vean vulnerados en sus derechos. Lo que se buscaba era unificar estos criterios porque cada uno de estos efectores públicos tienen diferentes competencias, marcos normativos de actuación, entonces en términos o en clave de la corresponsabilidad institucional es que se los convoca para que aunemos criterios de trabajo justamente para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en términos de cuando hay una vulneración, de cuando hay una situación de violencia o situaciones de abuso sexual integral que fue el principal objetivo para esta convocatoria. Surgió a partir de la manifestación de todos los presentes la necesidad de hacer un segundo encuentro para plasmar todo lo que se habló en términos de formas o procedimientos de abordaje en este segundo encuentro donde van a estar representantes de cada uno de estos efectores y poder elaborar un documento general de intervenciones teniendo en cuenta cada una de las competencias de los mismos. Comprometer a toda la comunidad que ante el conocimiento de una situación de vulneración hacia niños, niñas y adolescentes que pongan o expresen esto ya sea a través de una denuncia o a los diferentes organismos o efectores que se ocupan de esto como ser el servicio local de promoción y protección, el servicio zonal, centro de atención a la víctima, derechos humanos, desarrollo social y todos los organismos que de alguna manera estamos para proteger y garantizar derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!